ahora mismo ellos andan personas pagando por mi vida por mi cabeza verdad esa persona se embalan a correr para todos unidos es un solo hombre se embalan a correr para todos unidos en estados unidos y allá el mandamos a echarme la cabeza que él me lo ha dicho a mí en mi cara y el dios y él le dijo a mi mamá y su cara que vayan comprando la caja que esto tiene que saber también que cuando te vayan a sentar otra vez a hacerte una entrevista ten cuidado que hay personas que tú la mencionas y se te pierde un brazo se te pierde la lengua se te pierde la cabeza fácilmente prometido deuda seguimos acá con edual gómez señores a la vez que estamos haciendo un vídeo conociendo la realidad de los barrios también estamos en un trabajo se mire cómo está la zona la ribera de ríos ama pero en el lado de este verdad de santo domingo este mire mire señora como está las casas inundados pero para allá una panorámica un poquito desalentadoras porque mire mire cómo es ahí ahí vive gente hay gente pero ya todo eso se va a quitar ya ya todo eso se va a lo que tengo dos puntitos en carpeta que me hablaste de cari blog que quería referirte a cari te blog aunque hiciera un de blog a un caso que te pasó en el barrio que te vi conversando con guille tv cuál es la situación pero háblame primero de cari te blog cuál es tu opinión qué es lo que pasa con cari te blog mira esto esto él se llama esto si mira cómo te explico él es una buena persona es lo único que un adicto cari blog sí sí es un adicto al crack una persona pero es una bella persona tuvimos juntos en la cárcel en la cárcel es tremendo sí sí pero no me gustó un comentario que tú me entiendes tiene que para más o menos bajarle algo a cuando vaya a referirse a personas como juan la pila que es bien amigo mío y juan la pila también tiene que reconocer que esto youtube si esto es para eso para hablar democráticamente pero no se puede estar hablando de la persona de uno a los locos y está diciendo lo que los personas de que ya andan en la palestra para que no está seguro de que es cierto no lo que está diciendo que me entienden si entonces se le quiere de gracia a los dos le quiere mucho pero con la pila sabe que esto youtube también él tiene que tener conocimiento quién es cari te flor con la gente mira a la cámara y hablamos con juan o no el juan sabe que el mío juan es mi hermano juan es mi hermano pero en verdad está consciente y claro de que esto lee un bot de bocao y que esto youtube y esto tiene que saber también que práctico te vayan a sentar otra vez a hacer una entrevista ten cuidado que hay personas que tú la mencionas y te piense te pierde un brazo de la lengua de la cabeza fácilmente claro hay personas que yo no la menciono por eso barro en estos vídeos que nosotros hacemos pueden subir y amenaza amenaza no yo tenía un problema o barro que yo tenía un saco problema por esto problema tejido por pila pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ellos andan personas pagando por mi vida por mi cabeza verdad esa persona se embalan a con respecto a los unidos es un solo hombre se embalan con respecto a los unidos tenga estados unidos de allá él manda mucho más la cabeza porque gente conocida mía le hicieron un daño a él hicieron un tollo porque son conocidos mío lo que yo le hice el tollo yo te espera de que me hiciste un cruce ahí ese fue el caso que yo te vi conversando con guille tv si tú quisiste a que se debió ese vídeo que tú hiciste con guille quisiste aclarar algunos puntos aclarar algunos puntos y también poner claro yo pongo claro también hay a la justicia a la fiscalía a la policía a todo el mundo yo pongo claro de que esa persona mi mamá lo tiene sometido a él y a todos los sicarios y todos los sicarios reales lo que tiene encima no son de mentira pero tengo una pregunta edward tú eres un tigre quitado porque en vez de irse por la vía de la justicia no se van en la vía de la conversación y se aclaran los puntos para que no haya conflicto en estados unidos con la con los sicarios que él tenía aquí con los sicarios que él mandó aquí a bregar los puntos se aclararon pues por ello no yo no yo no tengo ningún tipo de amor porque son gente que son buenas aparte de todo son gente buena son gente que me viene a hacer son gente mía también son gente mía 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 también a él se le cayó la vuelta verdad pero como ellos no pueden bregar a ellos a él está pagando dinero en dólares fuertes está pagando yo le puedo conseguir un sicario de otro lado o él puede llamar un sicario de otro lado para que me breguen entonces a mí me bregan el responsable es pero eso está allí en la justicia allí con el firmado yo me convierto en mediador en este caso tú no crees que en medio de esto puede ser que sea chisme que sea palabra y que esa persona quizá no esté pensando así como tú te hablas hoy es que yo estoy y es que yo estoy adivinando que yo te dijo mi mamá y su cara que vayan comprando la caja la que la de la caja que sólo mató yo a los dos o algo me tiene un precio ahora mismo puede ser que tenga precio como puede ser que el precio se le sale se le salga el tiro por la culata sí porque muchos intentados mucho han querido y le ha ido feo le ha ido más se mueren primero se mueren primero y yo te apuesto a ti yo te apuesto a ti que yo voy a yo voy a dar ese testimonio aquí esa fue aquí por este canal y por todos los canales a lo que yo doy contenido que él se va a morir primero que yo señores palabras crudas han salido de la boca de barbón él se muere primero que yo te lo puedo jurar fui jurado jurado después muy dura porque tú el que tú el que intentamos contra mi vida se muere de una vez yo tengo una cosa yo me convierto un mediador en este caso y te hago la aclaración de verdad que tú estás enviando hace mucho tiempo una proyección de una persona que se ha quitado que está avanzando que está ayudando incluso los jóvenes del barrio no no sí porque no se ha ido un día nuestra bandera de la paz yo la quiero seguir alzando yo estoy en lo mío porque yo los problemas que tengo ahora mismo es por los jóvenes de mi barrio por otra cosa por la juventud de mi barrio porque yo está alrededor de ellos porque está llamándolo porque está encima de ellos para que yo lo delinca para que la cosa vale entonces ellos me hacen caso un rato al de que no hay ningún tipo de ayuda al de que nada de los proyectos están dando que ninguna persona tiene la mano amiga ningún ningún ni el presidente ni ni la institución correspondiente a la juventud ni nada de eso nadie da la mano nadie habla nadie opina algo bueno sobre esto ellos se desesperan al ver que no hay nada que una fundación invana si una fundación que no tiene nada que ellos van a hacer salir para la calle a buscarlo entonces allá tener un mes o mes encima de mí al lado mío ellos junto conmigo lo ven conmigo yo soy un tigre viejo una cabeza si te lo vas a decir que fue quien lo mandó hace cualquier lío luego yo le voy a decir maná porque si yo mandarlo entonces podríamos decir que aquí lo que se está dando es una especie de confusión verdad es una confusión asimito una confusión y mal confundía porque me han llevado a la policía atrás no no pero yo tengo unas cosas vamos a bajar los ánimos la a buscar de que esto se se pacifique y que de verdad las cosas se pueden aclarecer porque yo estoy consciente de que tú estás tranquilo que está en tu vida y tu cosa bueno la parte oscura en tu habitación yo no la conozco la parte bueno aclarar pero entendemos que debemos buscar de que los ánimos se bajen y